En el comienzo de 2020, Wuhan, China detecta un brote de coronavirus con el nombre del COVID-19. El 27 de febrero de 2020, Holanda registró su primer caso oficial. En el marzo de 2020, el mundo completo ha quedado confrontando con la pandemia del COVID-19. Esa es que ha sido rápidamente que el mundo se comienza a mantener su misma regla y mediana de higiene. Sin embargo, esa es que ha sido nuestra TV más tarde adaptada a su forma de funcionar teniendo en cuenta su trabajadora, pero con la meta para seguir una información local e internacional. Banda de esa es que ha sido mi importancia para seguir en el público con más tarde adaptada a nuestra instancia social y la invitación para divertir de forma acostumbrada. Aquí es un dinámico de nuestra TV a saber de adaptar y ponerse proyectos en la hora larga, hora en la madrugada y hora sin weekend para poder informar, producir y entretener televidentes en el mundo del mundo. Nos, no está claro. Pero no se hace uso de momento aquí para decir a toda gente un feliz Pascu y próspero año 2021. Guarda cuida furpa y cuida otro lado. Dentro de 2021, nos lo tiene para seguir informar, educar y entretener para medio de canal netamente bonaeriano. Luz de Velo.